Yo voy a hablar desde la experiencia, porque absolutamente no soy especialista en nada. Yo llevo con ordenadores desde el año 81, mi primer ordenador. Mi padre trabajaba en una multinacional informática, con una competencia de ADN, que se llamaba NCR, entonces en casa siempre había ordenadores. Entonces yo tenía una formación que fue fundamentalmente autodidacta y he aprendido con una máquina y un manual de 3 kilos al lado cuando los ordenadores venían con manuales. Y tenían una puerta cerrada e interrida. La forma en que yo accedía a los ordenadores era muy natural, como quien accede ahora con una televisión, era una forma natural de enfrentarse a ellos sin ningún tipo de proyección. Eso siempre me ha gustado y creo que lo que sé y lo que he aprendido de las nuevas tecnologías se debe a una voluntad de aprender por mí mismo. Yo ahora tengo 3 hijas, 300 hijos de una hija, 2 hijas y un hijo, perdón. No sé si es lo que tengo. Perdóname, señor, a la mujer. Son míos, pero que sí. La única que no se parece mucho, pero es mío. Entonces quería llegar a eso, esa forma de acercar a las nuevas tecnologías, e intentar aplicarlo en mi hija. Entonces os voy a contar un caso, os voy a contar paso a paso lo que hice y antes de cometer el error, os voy a preguntar cuál es el error que he cometido. Esto es una cosa que nos ha considerado un disgusto a toda la familia. Le puede pasar a cualquiera, puede ser titulado así. Pero quiero contaros a ver si sois capaces, yo creo que sí, porque la mayoría de aquí llevan manejados en redes sociales, a ver si soy capaces de adivinar qué es lo que me pasó, o qué hice mal a la hora de intentar enseñar a mi hija cómo adquirir estas nuevas tecnologías. Y a ver si somos capaces de darlo, ¿no? Bueno, esto es mi primer ordenador, ¿me puedes pasar? Una de las cosas que... Este es mi salón en mi casa, que les lo presento. Al fondo está el ordenador donde están mis hijas, y aquí la televisión, que ahora es el centro de la casa, siempre lo ha sido los últimos 60 años, y un poco el ordenador se va haciendo con ese espacio y se va convirtiendo en el centro de la casa. Una de las cosas fundamentales que yo me planteo a mis hijos es que el ordenador estuviese en un sitio público de la casa y nunca en la zona privada. Es un consejo que te dan todos los expertos. En esta materia, el ordenador tiene que estar bien situado, que tú veas que tu hijo está haciendo cosas con su privacidad, pero el nivel es que está ahí delante de todo, ¿no? Entonces nosotros, lo primero que hice yo, es situar el ordenador casi en el centro del salón, que tendría yo atento a lo que estaba haciendo. Mi hija, cuando empecé con el ordenador, tenía ocho años, ¿de acuerdo? O sea, suele aconsejarles a partir de 13 cuando le desee salir. Yo pensé que había que dársela un poco antes y hacerle las herramientas suficientes para protegerla, pero que a la vez pudiese aprender como ya lo hice hace 30 años. Pasa. Lo siguiente que hice fue la cámara web. Lo que todos te dicen es ponerle una etiqueta y cuando tú quieras hablar con tus amigas del cole, me avisas, levantamos la etiqueta y adelante. ¿Por qué? Bueno, esto lo podemos recitarlos. Uno de los mayores peligros que hay a la hora de teatros a tu realizar es la cámara web. Lo cual no está encendida, sino cuando está apagada. Los pisos y los troyanos que se meten por correo electrónico hacen a tu cámara web y graban lo que está pasando, aunque tú no hablas con tres hijos en casa que están haciendo tonterías, pues es muy, muy peligroso. O sea, lo primero en cualquier ordenador era esto, es el fuerte de los pasos. Una de las cosas que tiene Windows y el cuarto del sistema operativo es establecer unas cuentas de usuarios. Ese coto de privacidad que yo quería establecer lo quería establecer para cada miembro de la familia, cada hija que tuviera en su cuenta de usuario, de papá y mamá. Esto te permite controlar todas las aplicaciones que tu hijo va a utilizar en tu ordenador. Eso te da la libertad del ordenador y ya está, no es suficiente. Tienes que limitar las aplicaciones que tienen acceso, los exploradores, los juegos. ¿Cómo se hace eso? Windows y cualquier sistema operativo, Ubuntu o Linux te ofrecen el sistema de control de cuentas de usuarios. Esto es una cosa que no usa nadie. Si os fijáis, o voy a intentar preguntar a vosotros mismos o los que tengáis familiares o hijos, no usan las cuentas de usuarios y es fundamental. Puedes pasar por eso. Estas cuentas te permiten crear, como hemos dicho, las cuentas y eso es el acceso a las aplicaciones que tú puedes limitar. Lo que quería es que el ordenador de mi hija tuviera tres aplicaciones, el explorador, un par de juegos y un editor de textos. Y nada más, que no pudiera acceder a ningún control del sistema, a ninguna instalación, de absolutamente nada y que todo tuviera que pasar por las manos de la administradora, que en este caso no se ha hecho. Esto es absolutamente de sentido común, pero no lo hace nadie. A lo largo de poner un porcentaje de los asesinos, ¿no? Si le pasa. Permite también tener un horario, que eso está muy bien, en vez de limitarle el horario que ella misma se gestione el número de horas que puede estar delante de un ordenador. A lo mejor le ponéis los dos horas al día, como muchísimo, y cuando se pasa, el propio ordenador, a través de su cuenta, le impide entrar en cualquier actividad. Como puede, si no se sabe la contraseña nuestra, las otras cuentas, no puede pasar. hasta ahí todo normal y sencillo común y no puede hacer cualquiera. Si no. Esto es el SAPI, ¿qué puedes configurar para que tu hija? Esto es otra acción que dice, bueno, vamos a seguir con aspectos de seguridad para que no haya ningún problema. Es cancelar el DVD, ¿vale? Cuando mi hija quiere meter un DVD, me va a tener que pedir permiso a la hora de meterlo al ordenador. Pues lo cancelas con cualquier sitio. Windows o Windows puedes cancelarlo. El siguiente paso que es el más importante para dar esa libertad a un hijo a la hora de que se enfrente a las nuevas tecnologías, tienes que darle libertad a la hora de buscar la información que quieras, ¿no? Google tiene un servicio que se llama SafeSearch que tú puedes configurarlo para que tengas una especie de control parental para evitar cualquier tipo de palabra que no sea corto con menores de 13 que no son años no te salgan los buscadores. Y esto me parece un servicio fundamental. Es decir, tú tienes que poder no buscar con tu hija de información sino que ella misma aprende a buscar toda la información que aparece en el término, ¿no? Entonces, tú lo configuras. Una cosa muy importante que lo tienes que configurar con una cuenta de correo que no sea la cuenta de tu hija. Es decir, que te impida de ese navegador desactivar el servicio parental de control parental. Todo esto es de sentido común. Esto es un ejemplo de Google. Si tú pones sexo en Google si en el programa salen 125 millones de resultados que son aproximadamente 20% de la página de Internet. Si lo pones con... No, perdón. Si pones sexo con el servicio de control parental no te sale nada que es una de las cosas que tampoco me gusta porque por lo menos una entrada o alguna información que dice que satisfaciera la curiosidad del niño pues sería conveniente. En este caso no pasa. Pasa. El siguiente paso más importante es abrir una cuenta de correo. Hay un problema con los pequeños jóvenes que es que quieren compartir cosas con los de su área. Entonces, esto tampoco lo puedes censurar. Tienes que buscarte un sistema para que puedan compartir. Sobre todo ellos buscan para que no les interesa más que nada chatear chatear y utilizar la webcast. Esas son cosas que para compartir los deberes para preguntarse cosas para hacer tonterías limitar eso me parece mal es complicado controlarlo. Lo primero que pensé es decir bueno voy a abrir una cuenta de Gmail que a través de los handouts de Google pues puedes chatear y limitar los usuarios. Lo primero que hice es crear la cuenta mandar todo el correo que llegue a esa cuenta a la papelera de recetaje a través de los filtros y crear otro filtro para que solo 10 direcciones de correo pudieran enviar información a esa dirección que sería la que iba a usar muy general de direcciones a la de los familiares y los 5 o 7 amigos de clase de toda la vida. Con eso cualquier problema de correo no deseado pues iría siempre a la papelera y se borraría inmediatamente. Me pareció una normal y va a funcionar. el siguiente control que sería en YouTube una de las cosas que adoran los niños es ver todo tipo de material vídeos sus clientes favoritos en YouTube tiene un servicio parecido de control parental que te evita que se hagan cosas rascadas. Aún así el problema que tiene este servicio es que se puede desconfigurar desde el navegador mismo que lo estás utilizando y si es un poco listo lo puede llevar a quitar pero bueno ahora sí funciona bastante bien. Esto es un ejemplo de lo que pasa cuando cuáles es eso. Bueno, hasta aquí todo lo que hice para intentar dar esa libertad a mi hija utilizando las nuevas tecnologías y que se pueda aprovechar y una cierta seguridad. ¿Qué pasó? Pues un día estamos cenando a las 12 de la noche y media por ahí después de cenar nos llama una compañera del colegio de mi hija y nos dice que le había llevado un vídeo de una felación a través del correo electrónico de mi hija entonces claro el desastre de sí mismo me sentí responsable fundamentalmente porque yo había sido el que había planeado todo este sistema para saber lo que había pasado. El problema no es ese pero no fue que el correo aparecieron los e-mails de todos los compañeros de clase de colegio de mi hija entonces supuso un grave problema ahora yo quiero que penséis conforme a lo que he contado que es lo que falló en mi sistema o que es lo que falló en el sistema que he montado para evitar que hubiera pasado y luego encuentro lo que ha pasado ¿alguno sabe el error que cometí? no, no podía usarlo a ver si no hay una pista y es mi hija no mira el vídeo no lo llevo a mí porque el sistema de control de Google y de YouTube funciona no de acuerdo el problema es que yo me inventé un sistema que funcionaba para mi hija pero no para el resto ¿vale? entonces pasa a la siguiente foto este es un email que le llevó a mi hija mi hija como os he contado solo tenían 10 cuentas de correo que le podían mandar una de ellas era mi subdía ¿vale? este es un email que es una especie de phishing de spam de Google Reader que tú pinchabas en el enlace y te llevaba a una página de sexo y a la vez te envían todos tus contactos este mismo enlace entonces mi hija pinchó y no pasa nada pero lo que hice fue mandarlo a los 10 contactos que pincharon y lo mandaron a toda la casa esos contactos es el típico problema de phishing de ingeniería social porque al final la moraleja de esto es que por mucho que controles por mucho que intentes inventarte sistemas tecnológicos para controlar la información que hace tu hija lo que falla al final es la parte humana es decir la mayoría de los phishings tú lo sabes lo que mejor funciona en esto del fraude es la parte de engañar la parte de ingeniería social que se intentan engañar con método tradicional de pincha aquí todas esas envionales con este famoso pues eso es lo que falló y ocasionó que toda la clase de mi hija recibes ese vídeo de una operación de niños de nueve años que fue un desastre pues ya he estudiado absolutamente subrayado como el padre el padre porno que a pesar de haberlo hecho con todo con todo mi esfuerzo y haber intentado crear un sistema de aprendizaje como el que tuve yo pues fue un desastre la moraleja que sacó de esto es que primero Google te recomienda que tus hijos no tenga email hasta que no tenga 13 años abrir un email es muy muy peligroso de hecho yo creo que es la parte de internet que más falla en este sentido porque el otro funciona afortunadamente bastante bien entonces sigo con el control mi hija tardó unos 4 o 5 meses sin volver a coger el ordenador con disgusto a ella no había nada pero se comentó en clase y fue como la culpara estuvo 6 meses sin coger el ordenador no sigue ya no usa el email puede chatear con otras aplicaciones pero no usa el email y si es que utiliza Google Google es una herramienta y Google busca Google para un niño es una herramienta impresionante imprescindible la moraleja de esto es al final lo que hace es la parte humana no la parte tecnológica donde te engañan es a través de procedimientos clarizados desde el 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 el